Salva y yo vamos a hablar de la BD con acento español, la banda de cine hecha por españoles fundamentalmente para el mercado franco-belga. Yo voy a ir muy rápido y le voy a dejar hablar a él que habla mucho mejor que yo, aparte de tener una melena mucho más imponente que la mía. Lo que vamos a hablar más o menos, lo podemos resumir, primero vamos a explicar el objetivo de este estudio, la metodología que hemos seguido, luego explicamos un poco el desarrollo de lo que hemos elaborado, veréis que hemos hecho un listado de autores, un repaso cronológico de estos autores y luego unas entrevistas, que es la parte de la que se ha encargado Salva y en la que se va a extender. Y luego unas breves conclusiones de este estudio. Lo primero, el objetivo, era realizar un estudio sobre el fenómeno de la migración de talento, muy entre comillas, digamos una migración profesional que viene ocurriendo desde finales de los años 80, del siglo XX hasta nuestros días, de los autores de cómics españoles hacia el mercado franco-belga. Nos planteamos desde el principio que íbamos a realizar un repaso cronológico, digamos, de esta presencia en el mercado francófono y que queríamos enriquecerla con declaraciones de los propios autores, de los propios protagonistas. Y el planteamiento inicial fue, como había mucho autor, mucho material que trabajar, lo primero nosotros sacamos un primer listado de autores de nuestra base de datos de Timosfera, pero luego contactamos con varias asociaciones de autores para que nos ayudaran a completarla. Apecómic nos dio unos cuantos nombres, de ahí salió también el tuyo, claro, el de Salva, ARG, o ARG, no me acuerdo cuál de las dos nos dio tu nombre, ARG, que es la asociación de guionistas de historietas. Y gracias a un colectivo concreto, que no es una asociación como tal, es un colectivo informal, de que os hablará un poquito Salva, que es de momento, pero en vías de organización, que se llama Tospiz, pues se pústuló, digamos, como nuestro partner, nuestro compañero de fatigas en este estudio. Y gracias a él, que ha sido realmente, es una coautoría, evidentemente, de este trabajo, pues se ha implicado plenamente, y él y yo hemos estado ahí horas y horas dándole al callo. Para que sepáis cómo lo elaboramos, creamos un listado, como os decía, de autores, sacado de nuestra base de datos. Hay que decir que trabajábamos los autores que se han dirigido al mercado franco-belga, pero directamente, de forma continuada, y no mediante agencia, en principio, ese era un poco el objetivo. En este periodo, que es desde el final de los años 80 hasta nuestros días, y la base de datos de geografía era una fuente importante, pero, claro, nosotros no catalogamos todos los cómics que se publican en el mercado francés, catalogamos todo lo que se publica en el mercado español. Entonces, teníamos solo una parte, digamos, de la panorámica. Complementamos eso, sobre todo, con dos sitios web muy importantes, que son la BD Tech, que, digamos, que nos da todos los álbums que publican los autores en Francia, por ponerlo de una forma sencilla. Y luego, BD Ublie, que es un sitio web creado por fans, por aficionados, que es importantísimo, sobre todo, para el caso de las revistas. Han indexado todas las revistas de historietas en las que han publicado autores de todo tipo. Y luego, claro, sacamos muchos nombres también de estas asociaciones que hicimos, AP Comic y el colectivo PIF. Como el listado inicial nos salieron 130 autores, más o menos, de los cuales empezamos a descartar los que no entraban en los parámetros de lo que queríamos analizar. Claro, evidentemente nos salían autores como argentinos, como Jorge González, franceses, belgas, que residen en España, pero, bueno, digamos, no era el objetivo de este estudio. También había algunos autores noveles, que están ya trabajando para el mercado franco-belga, pero no han publicado todavía. Y también, claro, evidentemente, todos los antecedentes, digamos, autores como Prado, Miguel Anso Prado, que está aquí presente, que en realidad ha llegado al mercado franco-belga a través de agencia, digamos, de autores. Entonces, estos, en principio, estaban fuera del foco, porque ya los iba a tratar tu compañero, en este caso, pues, Carlos de Gregorio, en su estudio. El estado final de 106 autores lo enriquecimos, lo organizamos de una determinada manera, ahora veremos, y con estas fuentes que os hemos comentado, y simplemente constatamos, evidentemente, que hay una desproporción entre hombres y mujeres, como todos ya sospechábamos, 91 hombres frente a 14 mujeres, muchos más dibujantes y tintadores coloristas o historietistas, autores completos, que solo guionistas, entonces, Salva era, forma parte, porque Salva es guionista de cómics, por cierto, forma parte también del colectivo minoritario, en este caso. Entonces, bueno, del total de 106 autores, organizamos tres grupos. El primero sería, en los finales del siglo XX hasta inicio del siglo XXI, 1984 al 2000, aproximadamente, salieron una serie de nombres, no muchos, unos poquitos, Gregorio Muro, Harriet, Rubén Pellejeros, Empere, Guiral, Miralles, Emilio, bueno, un montón de gente, algunos os sonarán, Munuera, sobre todo. Aquí tenéis unas cuantas muestras de su trabajo muy, muy rápidamente, simplemente, evidentemente, de este grupo, ya los autores estaban haciendo unas obras que tenían mucha visibilidad en Francia, pero lo que cristalizó realmente, lo que fue, digamos, un hito importante fue Blacksat, sobre todo, justo en el filo del siglo XX con el XXI. El segundo grupo sería el de la primera década del siglo XXI, como veis, hay muchísimos más nombres, no los vamos a mencionar porque van a ser demasiados, y, digamos, cubre del 2001 a 2010, y el tercer grupo y último, de 2011 a 2023, un poquito más de una década, no, también muchísimos nombres, como podéis observar. Entonces, con estos tres grupos ya organizados, repartimos el trabajo de esta forma, yo me he encargado del repaso cronológico de toda esta oleada invasiva, de la oleada o invasión española de autores en el mercado franco-belga, es un trabajo que está en curso de finalización, que acabaré pronto, en cuanto termine, seguramente, esta semana cargada de eventos. Seleccionamos a un grupo, bueno, Salva decidimos que él se encargaba de las entrevistas a autores, yo más la parte de análisis historiográfica, etc., y el de la parte de entrevistas. Y decidimos una muestra representativa de esos tres grupos que hemos mencionado, las tenemos aquí, pero las va a comentar él, y no me quiero extender mucho más, así que luego, simplemente, que sepáis eso, durante los meses de agosto y septiembre, ya organizamos, él organizó realmente todas las entrevistas con los autores, las grabamos en vídeo, las hicimos por videoconferencia, y fueron transcritas automáticamente por el servicio Zoom, y luego, pero claro, eso hay que evidentemente corregirlo, revisarlo, un trabajo que hizo también varios miembros del equipo de Teorfera, y luego ya Salva fue el que las compiló, las trabajó, y bueno, y a ver, nos va a contar lo que hizo él con ellas, porque... Bueno, pues buenas tardes, yo vengo a presentar, gracias a Félix y gracias a la organización por traerme, gracias a Teorfera, yo me presento rápidamente, como él ha dicho, yo soy autor de cómic, sobre todo publico en el mercado francés, y yo he publicado unos 15 cómics en los últimos 6 años, que es cuando me estrené más o menos con Monnet, en 2017, pero también hace poco me he doctorado en Historia y Artes por la Universidad de Granada, con Sergio García, y tenía al presidente del tribunal, no puedo no decirlo, a Antonio Altarriba, entonces... Sí, vale a mí. Ah, vaya lujo. Y bueno, pues en calidad de esto me llamaron... Acércate un poquito a este. Ah, pensaba que este ya... Ese, sí, no, subejo. Ahí, ahí, ahí. Vale, gracias. No he dicho nada importante, entonces no, solo he hablado de mí. Gracias. Lo he dicho. Todos los años los autores de cómic tenemos un lugar al que peregrinar, se llama Angulem, el festival de Angulem, y ese festival, aparte de haber muchas colas para firmar, aparte de haber comidas con autores y tal, de noche, después de las cenas, pues lo que hay en Angulem son un montón de bares preciosos, maravillosos, atractivos y muy sofisticados. Son los bares a donde van los editores. Los autores españoles no vamos a estos bares, vamos a este bar. Esto es un secreto que no puede salir de aquí. Este es el peor antro de Angulem, ¿vale? Es un sitio donde yo no querría que entraran mis hijos y los tuviera, ni mi padre ni nadie de mi familia, pero por eso mismo estamos seguros, ningún editor va nunca allí y los autores podemos hablar con libertad. Es por ello que decidí llamar a este estudio Capoeira Nights, esas noches que pasamos después de las cenas hablando de la vida, de lo que es ser autor, de lo que es ser, bueno, lo que es trabajar en este mundo del cómic, ¿no? Es por ello que cuando Félix y Tebefera me piden ayudarles con este libro que analiza el fenómeno de la migración de talento, yo lo que les propongo, yo acepto por supuesto, y les propongo que deben ser entrevistas. Es decir, no me parecía oportuno, pese a que ya he hecho tesis y todo esto, hacer un estudio académico sobre ello. ¿Por qué? Primero porque todos los autores de esta generación, desde los pioneros, en este caso desde Rubén Pellejero, Miguel Ancho, etc., gente que no solo está viva, sino que está en activo. Es decir, siguen trabajando y siguen publicando. Su testimonio era muy importante. Pero también me pareció importante, perdón, entrevistar a distintas generaciones de autores. Es decir, no hacer solo entrevistas a las glorias, a las personas que más han conseguido, sino ver cómo otras personas con los años, con otras trayectorias, pues también han encontrado dificultades o ventajas distintas, ¿no? Además, es un fenómeno que, como decíamos, está vivo. Pero hay gente extremadamente joven que empieza a publicar ahora. Estos son los 11 autores con los que decidí contar. Una de las razones es que les conozco bien a todos y podía ser una conversación grata, una conversación interesante. Y siempre me preocupé de que en cada uno de sus grupos hubiera una dibujanta y un guionista, al menos, ¿no? A mí me da un poco de vergüenza, pero yo también estoy incluido porque no había tantos guionistas. Y Félix insistió mucho, yo le decía que no, que no, que me da vergüenza, y él decía que sí, que sí, hombre. Gané yo. Así que ganó él. Me entrevisté a mí mismo, es una cosa que hay que ser muy mala persona para hacer eso, pero bueno. Las entrevistas tienen tres bloques temáticos, ¿no? No hice una entrevista sobre, vamos a decir, su trayectoria, no me parecía lo suyo, sino sobre las motivaciones que les llevaron a querer publicar en un primer momento, sobre cómo han sido recibidos en la industria franco-belga, y, bueno, pues, qué se puede aprender de este fenómeno para la industria española. Y por hacer un repaso muy rápido, porque las entrevistas eran de una hora cada uno, y el artículo resultante, del que luego lo haremos, son unas 200 páginas, si estuviera impreso. Es decir, yo lo considero, y me estoy adelantando un poco, estoy haciendo spoiler, pero creo que es el mejor manual de resistencia que se ha escrito sobre el cómic en España, porque habla de cómo durante 30 años, personas que no tenían nada que perder, se lanzaron a la aventura y, bueno, pues llevan más de 40 años, y es un aporte al cómic que sigue muy fuerte, ¿no? Entonces, entre estas preguntas que se hacían, pues, estaban por qué tomaron la decisión de ir al extranjero, qué inspiraciones previas tuvieron, o cuáles fueron esos resultados, o el peso de los festivales en su carrera, ¿no? Aquí tenemos a Rodón Pellejero, son capturas, obviamente son muy malas, pero, perdonadnos por la calidad, pero Pellejero, por extraer una de las muchas cosas y muy sabias que dijo, nos recordó que en esa época tenían un desafío claro, convencer al editor de que les comprara el material, no lo comprara la agencia, sino que el autor español podía ir ahí y trabajar directamente para la editorial. Ana Miralles, a la que podéis ver que tiene un pajarito en su hombro, tiene un pajarito suelto por casa, un jilguero, que es maravilloso, ella habló de cómo, bueno, pues, fue Antonio el que le convenció, Antonio Segura, el que le convenció de que merecía la pena dar el salto a Francia, porque, como él decía, se podía publicar con continuidad, vivir de ello, y la pasta estaba en Francia, ¿no? Eso es algo, por qué no, importante. José Luis Munuera, que todos los que le queremos y somos sus amigos, le llamamos el filósofo Munuera, es una de las personas que mejor y más reflexiona sobre lo que es ser un autor franco-belga, y él cuenta su historia, es toda una aventura, porque él fue allí a lo loco, sin nada que perder, sin un plan, y él decía, pues, que llegó a la zona internacional, y se puso a hablar con todo el que parecía un editor. No sé cuál era su criterio para cómo es un editor, pero él acertó, desde luego, él lo consiguió, ¿vale? Y de este primer cuadro cerramos con Juan Díaz, que obviamente es, como tú decías, Blacksat, generó ese antes y después, ¿no? Y Juan me hace gracia porque contaba que él firmó el contrato sin saber una palabra de francés, pero decía también que le prometió al editor, en nuestra propia reunión, la tendremos en francés. O sea, él le prometió que iba a aprenderlo rápido y cumplió su palabra. Dentro del segundo bloque de la recepción de la industria, se trata de temas como, bueno, pues sí, el peso que tuvo el idioma, o si los españoles, que a mí me parece, yo soy historiador del arte, me parece muy interesante si los españoles tienen una identidad propia en el mercado franco-belga. Es decir, si para los editores franceses e incluso para el público, ser un autor español se coloca dentro de un rasgo estilístico propio, personal, ¿no? Cada autor, obviamente, tiene sus opiniones. También hablamos de las diferencias culturales entre Francia y España, que, por ejemplo, eran importantes porque los guionistas tardaron mucho más en entrar. Los editores franceses consideraban que los guionistas españoles no sabían contar las historias como ellos querían hasta que llegó a Juan y abrió esas puertas, ¿no? Entonces, por hablar de algunos buenos amigos y también colaboradores, tenemos a Ricard Efa, él nos decía, o él responde a esta idea de si los españoles tienen un rasgo común diciendo que traían un rasgo de originalidad. Es decir, que muchas veces los autores franceses o belgas estaban demasiado constreñidos por su propia tradición y se veían obligados a respetar ciertas normas, cierta narrativa o estilos. Y los españoles veníamos con un poco más de heterodoxia y era mucho más fácil que el editor nos viera como algo exótico, ¿no? A Rubén del Rincón, también buen amigo, de lo que habló sobre todo, o de lo que habla, es de las condiciones de vida de los autores. Como la mayor parte de ellos vinieron a Francia con la promesa de poder vivir del cómic, una promesa que se ha cumplido en la mayor parte de ellos, pero, como comentabais antes, es algo que puede que se pierda porque cada vez se publica más, cada vez se cobra menos y es un oficio que debería protegerse, no debería perderse. Raúl, guionista también, en este caso nos ha hablado de cuál fue la recepción, él es muy pragmático y nos dijo que los editores no son tontos, tienen un negocio y si ven que pueden vender algo, le da igual que seas español, coreano o filipino, si es bueno, lo van a querer porque saben que va a vender. Hay que explicar que ahí no hay una captura de pantalla, sino una fotografía por algo concreto, que es que en el momento de la entrevista él estaba hospitalizado y hizo una entrevista con el móvil, así, entonces, claro, estaba tumbado en una cama de hospital, entonces, era un poco tal. Sí, sí, es un héroe. Sí, 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 él quería absolutamente. Se lo agradecemos desde aquí. Y Monse, en este caso, autora muy divertida, la verdad es que ojalá pudierais leer toda la entrevista, pero ella lo que nos decía era, básicamente, que nunca ha tenido, vamos a decir, la sensación de ser tratada de forma distinta, por ser española o ser de otro sitio, que la diferencia real está en tu trabajo, en cuánto vende, hasta dónde llegas con las ventas. Y por ir cerrando, este bloque 3 nos habla de qué puede aprender la industria española de la industria francesa. Hablamos del estatus que tiene el autor en ambos países, cómo se sienten cuando vienen a firmar aquí o a hablar y cómo se sienten en España. También reflexionamos de si existe, al final cerraré con eso, si existe un sentido de grupo de los autores del franco-belga y algo que venía dado por el título original del artículo, del trabajo, es si esto es una migración de talentos y estamos perdiendo una oportunidad de reflejar el arte, la cultura, la historia, la política española viniendo aquí. Y bueno, qué deberíamos hacer para evitar esa migración. Se habló mucho y hay ideas muy buenas y muy provocadoras sobre qué deben hacer las instituciones para ayudarnos. Y bueno, Javi Rey, por ejemplo, nos habla de cómo esa diferencia de estatus en la valora en términos de libertad creativa. Para él, no solo se trata de poder vivir de esto, se trata de poder contar las historias que quieres como autor. Esta persona también vino a decir, no hay que escucharle mucho, pero vino a decir algo que le sorprendió. Este elemento básicamente llegó tarde a la industria, no ha llegado como tantas otras personas que llevan aquí desde el año 2000 o 2005. Yo entré tarde en 2017, como digo, público, aunque en 2011 firmo el primer contrato, lo que me hace que tardo mucho en salir. Y creo que de lo poco que puedo aportar yo es una mirada de novato, una mirada de por qué hacéis las cosas así. A mí me sorprendió mucho ver que, pese a los años, la pobreza y la precariedad, los autores no habían sido capaces de organizarse en asociaciones o en colectivos. Y eso nos ha restado fuerza. Estamos tratando de impedirlo. Alicia, en este caso Alicia Jaraba, porque para la última fase decidimos hacer paridad a autores y autoras. Alicia nos recuerda que para ella esto sí es una migración cultural y que le gustaría poder contar más historias españolas. Es un hecho en el que Maribel Conejero, que es insultantemente joven, tiene unos 27 años, y acaba de publicar su primera o segunda obra en Francia, ella dice que lo que le sorprende es que la mayor parte de los casos tiene que elegir temas franceses. Es decir, no están tan abiertos los editores de aquí a te voy a contar cómo es España. Es como, bueno, cuéntame cómo es Francia para ti, en vez de contarme cómo es España. Ahí también tenemos que abrir camino. Y bueno, como por cerrar de forma canónica, las conclusiones o mis conclusiones son que estamos ante un fenómeno muy fuerte, que casi ha cumplido sus 40 años, en perfecto estado de salud, con muchos profesionales que quieren aún vivir de esto, que ha permitido, como ha contado Félix, en el importante censo que ha hecho, porque hasta que no sabemos quiénes somos, no sabemos cuántos somos y la fuerza que hemos tenido. Pero ha permitido profesionalizar a más de 100 autores en este tiempo. Y bueno, tanto para editores y lectores franceses, se ha destacado lo bien que nos han recibido, la facilidad y la gracia con que nos han recibido, y también creemos que podemos dar una visión, digamos, alternativas. También en España, esto es un poco nota al pie, pero en España hay grandes polémicas en Twitter y en lugares tóxicos parecidos, sobre si los autores que trabajamos para el mercado franco-belga, cómo de españoles somos o cómo de franceses somos. Y bueno, yo obviamente estoy aquí, rompo una lanza por decir que somos historia del cómic español, igual que los deportistas, los cineastas, quien sea, que a, no sé, Buñuel hizo muchas cosas en México y nunca se le ha quitado la nacionalidad, que yo sepa, ¿no? Así que tenemos que reivindicarlo. Y por cerrar, como decía, con esta conciencia de grupo, nosotros hace cuatro años o por ahí montamos un grupo de Facebook, simplemente para empezar a hablar de nuestras cosas, de las facturas, de lo que cuesta esto, del editor de turno, qué le ha dicho a uno, qué le ha dicho a otro, y finalmente le acabamos poniendo nombre a este grupo. Este nombre está inspirado por el perro Pif de Arnal, el primer gran autor español, ¿no?, con ese gran éxito que tuvo, que quizá hubiera sido, si hubiera sido un poco más discreto, pues no sé si hablaremos de él, pero el grandísimo éxito que fue el perro Pif, ahora mismo le consideramos nuestro antecesor y hemos decidido llamarnos los Pifs un poco en su honor. Y bueno, si aún tenéis más ganas de esto, en Teosfera están publicadas estas entrevistas de forma íntegra y honestamente pienso que a cualquiera que le interese el mundo de lo franco-belgado va a encontrar unas reflexiones que dan para semanas y semanas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.